Música Hoy ves, fiesta de la transfiguración de Cristo Del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 9 En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste Y los hizo subir a solas con él a un monte elevado Ahí se transfiguró en su presencia Su rostro se puso resplandecientes como el sol Y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías Conversando con Jesús Entonces Pedro le dijo a Jesús Señor, qué bueno sería quedarnos aquí Si quieres, haremos aquí tres chozas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió Y de ella salió una voz que decía Este es mi hijo muy amado en quien tengo puesto mis complacencias Escúchenlo Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra Llenos de un gran temor Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo Levántense y no teman Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó No le cuenten a nadie lo que han visto Hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración Los tres discípulos que Jesús llevó a la montaña Tuvieron la dicha de ver al Señor resplandeciente Momento que ellos ya nunca olvidarían San Pedro ya muy anciano, así lo recuerda en su segunda carta Cuando dice esta voz venida del cielo Mientras estábamos con el Señor en el monte santo Tras la transfiguración de Jesús Se sitúa evangélicamente en un momento crucial de su ministerio A saber, después de la confesión mecénica de Pedro En cesarea de Filipo Incomprendido por el pueblo Rechazado por las autoridades Jesús se dedica en la segunda parte de su vida A revelar su persona Al grupo de sus discípulos Para confirmarlos en la fe En este acontecimiento Se descubren las dos facetas básicas De la personalidad de Jesús Una dolorosa La marcha hacia Jerusalén Para que los discípulos Se entregue incomprensible a la muerte Y la otra gloriosa Jesús muestra en su transfiguración Un anticipo de la gloria futura Imaginemos la transfiguración en esos tres tiempos Primero, mientras suben Los discípulos llevan en sí el desconcierto Cuando por las palabras de Jesús Les ha dicho un poco antes No sabe qué significa cargar con la cruz O perder la vida para ganarla Segundo, ven a Jesús transfigurado Y escuchan la voz En la cima del monte Tiene lugar una experiencia De la belleza de Dios Debió de ser tan De tal magnitud Que Pedro exclama Qué bueno O qué bello es estar aquí También podríamos haber dicho Si seguirte a ti consiste en esto Yo me apunto enseguida En la experiencia de ver a Moisés La ley Y Elías Que representa a los profetas Levantar acta De que Jesús no es un impostor Sino el Mesías anunciado Por si fuera insuficiente El testimonio de estos dos notarios del reino Se oye la voz Del que todo lo puede Este es mi hijo amado Escúchenlo Después añade Que no Lo contarán a nadie En lo que habían visto Y tercero Bajan La bajada debió de ser en silencio Hay experiencias para los cuales No disponemos de palabras adecuadas Y sin embargo Se trata de experiencias Que nos permiten seguir caminando En el llano Con más sentido Y con más esperanza Comentemos las palabras Que dijo Jesús Dijo la voz Este es mi hijo amado Escúchenlo Nosotros los seres humanos Ya no tenemos tiempo Para escuchar Hoy hemos olvidado El arte de escuchar En este contexto Tampoco resulta tan extraño Que los cristianos Se nos haya olvidado Que ser creyente Es vivir Escuchando a Jesús Y sin embargo Solamente desde esa escucha Cobra su verdadero sentido Y originalidad En la vida cristiana Más aún Solo desde la escucha Nace la verdadera fe Un famoso médico Psiquiatra Decía en cierta ocasión Cuando un enfermo Empieza a escucharme O a escuchar de verdad A otros Entonces Está ya curado Algo semejante Se puede decir Del creyente Si comienza a escuchar De verdad A Dios A Jesús Está salvado La experiencia De escuchar a Jesús Puede ser desconcertante Nos puede suceder Que en un primer momento Decepciona Nuestras pretensiones O expectativas O no encaja Con nuestros esquemas Sentimos que nos arranca De nuestras falsas seguridades Pero si la escucha Sincera y paciente Meditada Entonces descubrimos En Jesús A alguien que dice La verdad Alguien que sabe Por qué vivir Y para qué morir Alguien que es La verdad Entonces empieza A iluminarse Nuestra vida Con una luz nueva Comenzamos a descubrir Con él Y desde él Cuál es la manera Más humana De enfrentarse A los problemas De la vida Y el misterio De la muerte Nos damos cuenta Dónde están Los grandes equivocaciones Y errores De nuestro vivir diario Preguntémonos Cómo escuchamos A Jesús Cuando bajaron Jesús queda solo Dice el texto Los tres apóstoles Que acompañaron A Jesús Que fueron Testigos De la transfiguración Y escucharon La voz del Padre A la hora De bajar En la montaña Se encuentran Con Jesús Solos Sin resplendores En el vestido Ni en el rostro Sin la nube De la gloria divina Sin Moisés Ni Elías Jesús Jesús les había dicho Que todo El que quisiera Ser discípulo Suyo Tenía que negarse A sí mismo Y tomar cada día La propia cruz Para seguirlo Porque solo Perdiendo la vida Por él La salvaría Palabras duras Dichas para Todos los que Quisieran seguirle Ahora Con la transfiguración Jesús Había quedado Había querido Preparar A los discípulos Para subir A Jerusalén Donde serían Testigos De la pasión Les queda El recuerdo De la voz Del Padre Este es Mi hijo El escogido Escúchelo Esta voz Del Padre Les ha de bastar A los discípulos Para hacer Camino A Jesús Para acompañarlo En su subida Decidida A Jerusalén Para no Desesperar Ante la debilidad Del Maestro Ni cuando Vean cerca La muerte Pues él Resucitará Al tercer día Después de Pascua Los discípulos Entendieron El significado Pleno De la transfiguración Y pudieron Tomar su propia Cruz Con una luz Y una fuerza Nuevas Pudieron entender Que la cruz Era el camino De su propia Transfiguración Este es el camino Que todos los discípulos De todos los discípulos De Jesús No vemos Resplandores Ni nubes Ni Moisés Ni Elías Pero nos queda La palabra Del Padre La palabra De Jesús Para hacer Camino Tomado Por guía Al Evangelio Este es Mi Hijo El Escogido Escúchenlo Nos dice Este Jesús Que dijo Que estaría presente En el pan Y el vino De la Eucaristía Ese Jesús Que se identifica Con cada persona Particularmente Con los pobres Y necesitados Solo Jesús Tiene palabras De vida eterna Que son bálsamo Para nuestro corazón Y luz Para nuestra comprensión De las cosas Como los apóstoles De la transfiguración Marca un momento Decisivo En el ministerio De Jesús Es un acontecimiento De revelación Que consolida La fe En el corazón De los discípulos Les prepara Al drama De la cruz Y anticipa La gloria De la resurrección Que el Señor Los bendiga La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Que los acompañe Siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó Este video Y deseas Seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones Más No olvides Suscribirte A este canal De YouTube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga Dejar tu Dejar tu Gracias.